...de la historia de ese video, que seguramente... Señora Patti Chacoy dijo, ay, es tan loca, qué horrible. Y yo dije, bien. Este... Pues, a ver, primero vamos a hablar del video de pornocracia. Yo creo que... Es... No estamos acostumbrados de pronto como sociedad como a ver que una mujer tiene placer, ¿no? Entonces, como que nos espanta un poquito más. Porque estamos acostumbrados a ver muchos videos de hombres con 30 mujeres así, como el tuerca aquí en la cara y así. Y es como, ah, sí, es normal. Los niños lo ven así, como, ah, la tele, sí, tuerca, ya. Este, y las mujeres les hacen cosas y todo, y eso es normal. Pero, ahí estoy yo con mi traje coquet, tapadita. Y no se ve nada. O sea, solo se ve, literal, un tipo que... Sí, sube y se limpia el bigote. Y ya, así es cándalo total. Este... Creo que, mira, cuando nosotros hicimos el video con la directora y con el equipo, eh, de verdad no pensamos que iba a generar como tanta polémica, porque para nosotros era gracioso. O sea, literal, nos carcajeábamos en el set cuando veíamos que se paraba el actor, y se limpiaba el bigote y no se lajaba. Porque se nos hacía como, como gracioso, ¿sabes? No como, como fuerte o sexoso. Pero ya que salió y vi que generó mucha polémica, yo creo que está bien. Porque siento que está bien que la gente converse estas cosas, como que se ponga en la mesa, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad donde tenemos muchísimas canciones que son muy explícitas, videos muy explícitos, y estamos acostumbrados. Pero cuando viene de una mujer no se expanda un poquito más. Porque la mujer tiene que ser bonita, sonriente, correcta, no siente placer, ¿no? Hablando de esto como a más profundidad, no sé, a lo mejor se la han preguntado a sus madres alguna vez, sintió placer, tuvo un orgasmo. No sabemos, las mamás nomás eran, están ahí, tienen hijos y no tienen derecho a sentir. Entonces creo que está bien que se hable de este video. Siempre creo que eso nos hace crecer como sociedad y meditar. si de verdad es algo tan escandaloso o es que no estamos acostumbrados nomás, ¿no? Eso. A mí me divertió mucho hacerlo. Igual no me quejo de la polémica, porque tiene muchísimas visualizaciones y encima la gente escucha mi música y yo estoy feliz con eso. Así que gracias a Patti Chapoy por tratarme pésimo siempre, pero hace que la gente vaya a ver más el video. Así que le doy las gracias. Y de Viña del Mar. A ver, bueno, yo nací en Viña del Mar, ¿no? Soy Viña Marina y me hace mucha ilusión tocar en la Quinta Vergara. Aparte un concierto en solitario. Es un lugar muy grande, muy masivo y va a ser bien especial, yo creo, para Viña, porque acaba de sufrir uno de los incendios, yo creo que catástrofes más grandes de no sé de cuántos años en Chile, no se había visto algo así. Lamentablemente tengo mucha gente que amo, que perdió amistades, perdió casas, ¿no? Entonces he estado muy presente con esa gente, que es la gente de mi infancia, mis amistades de toda la vida. Y pues voy a estar ahí muy presente con mi equipo y gracias a la SACOM también organizamos un concierto aquí en México para juntar fondos para la gente que se vio afectada por los incendios. Entonces he estado haciendo cosas para ayudar. Pero aparte de eso, siento que el concierto en sí le va a llevar un poquito de alegría a esas personas que están en Viña, que ven un fuego como, pues ha sido muy duro, ¿no? O sea, mi mamá, que ni siquiera le llegó el incendio a su casa, mi mamá está destrozada por todo como está, la ciudad y sus amistades y todo. Entonces creo que va a estar bien estar ahí y llevar un poquito de ilusión, de música. No sé si es alegría, pero de música para sanar el corazoncito.